Bueno pues hola a todos una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Quest Vamos a entrar aquí dentro que lo dejamos en el capítulo anterior en un punto bastante importante, bastante crítico No llegamos a ver que pasó realmente aquí dentro pero hoy vamos a averiguarlo rápidamente ¿no? Vamos a ver, comentar después un par de cosillas chicos referente al capítulo anterior ¿vale? Que seguramente hagamos ahora antes de continuar Que son nada, referente a un par de cofres que nos dejamos en la ruina de la abadía ¿no? Pero antes vamos a ver que demonios ha pasado aquí Que estaba esto en caos tío Vamos a entrar por aquí, a ver A ver que sacamos enclave Que no sé ni por dónde es por cierto, imagino que será por aquí Sí, creo que es aquí el puente, sí, a ver Ey, un bombero tío, necesito un bombero ¿vale? Vale, ¿y cómo pretendéis que pase yo por ahí tío? Me voy a quemar entero En fin, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Venga, si se está quemando alguien que se espere por favor Que yo, como antes, voy a coger mis cofres Mis jarras, mis Mis cosas Allá voy ¿Me quemo? Que falso tío No me quemo tío Joder Que guay ¿no? Este Riku Es inmune al fuego tío Hostias Vale A ver aquí ¿Había algo o no? ¿Verdad? Vale Pues venga, sin más Vamos a entrar chicos A ver que ha pasado con el Abad Ey Angelo, cuidado que quema tío eso eh ¡Gracias! ¿Dónde está Marcello? Esa presencia sinistra de nuevo No, no sinistra, es peor que eso Es pura As if all the demons of hell had gathered to feast upon Abbott Francisco Hostia tío Hostia Por casi no lo cuenta tío Casi se ahoga el pobre Ey Tranquilo tío ¿Alguna forma habrá de abrir esto? No, estamos aquí de casualidad simplemente tío Aquí pasando la noche Vale, a ver un momento Acordaos que este tipo nos traicionó Al que luego, bueno eh Nos ayudó a salir de las ruinas Abadían ruinas Pero al principio, joder Nos hizo ahí dudarlo Y pasarlo mal Y nos está pidiendo que la ayudemos otra vez Bueno Vamos ahí, venga Hay un golpe fuerte ahí Ahí está, toma ¡Yangus! ¿Qué te ha pasado tío? Mira, aquí está Hola Hola, soy médico ¿Qué te pasa? ¿Te han herido de muerte? Vale, a ver Mensaje de codificado No se puede ver El capitán Marcelo Está en apuros ¿Ah, sí? Vale, pues Vamos a ayudarle, ¿no? Este ya ha palmado Ha pasado la mejor vida Bueno Vamos en marcha ¿Me acompañas? Sí ¿Qué remedio? Vale Vale, a ver ¿Qué? ¿Qué cojones hay arriba tío? Uy Esto pinta mal, ¿eh? Igual es un loco tío, ¿no? Dolmagus tío Ya está Este es Dolmagus tío Mírale tío Hostia puta Marcello Sí, ya se ve Menudo la que ha liado aquí tío Pero tú no puedes dejarlo Esto es un orden Templar Angelo Llega al Abbot A la seguridad Joder Eh, diablillo Hombre travestido ¿Por qué eres tan malo tío? A ver, cuéntanos Vale, un segundo Este es el tipo que Nosotros intentamos ayudar Y después Nos confundieron, ¿no? Con unos crueles Asesinos Vamos, si nos condenaron Fue por esto Por ayudar a este Aunque luego apareció Angelo Para salvarnos el culo Pero Desgraciado pecador Dígase ahí Eres un pecador tío Un pecador de la pradera Hostia Cuidado abuelito Que este tipo Te puede ahí Hacer cosas malas Qué confianza Tienes que hay Vamos a ponerlo A la prueba ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Hostia tío Venga Igual se asusta ¿No? Se ve a trode tío Y sale corriendo ¿No? ¿Os imagináis? ¡Vale! 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 El rey sapo Y le conoce tío ¡Qué mierda! Hostia puta Es verdad Este tipo es el que Hizo la maldición A trode Y a su Entre comillas Princesa La yegua ¿No? Hostia tío Se ha enfadado Se ha enfadado Hostia tío ¿A quién coño ha hecho eso? A la baz tío Seguro La clavadito La La estaca tío El bastón A ver Míralo tío ¿Qué? Eres un depravado tío Joder Venga ya Such a pity It seems fate And your benevolent goddess Are both On my side Yes Such a pity Poor Francisco My work here My work here is done Parting is such sweet sorrow Que cabrón tío Esto no se va a quedar así Como comprenderás Ese palo Va a ser introducido Por tu bonito culo Que capullo tío Hay que vengarse Como sea tío Si no La va a liar más Y no puede ser Vale Bueno Momento triste Vale O sea que Dolmagus está otra vez Haciendo de la suya Se ha escondido por ahí Cuando salga seguramente Nosotros Esperemos que no Vamos No suframos La misma suerte Que este pobre hombre Recemos por este pobre hombre Una oración por su alma Tío Hostia puta No veas como llueve ¿No? Joder Vale Bueno ¿Y ahora qué? Vamos a ver ¿Os imagináis que esto Es un sueño? Se levanta Riku Y dice Oh He soñado tío He soñado que mataban El Abad Francisco Y he soñado con un Con un monstruo Travestido Llamado Dolmagus Pero no va a ser así ¿Verdad que no Riku? Ah Vale, venga Te lo dijimos Tío Que no somos No somos criminales Hostia puta See you later then El capitán Nos ha llamado ¿Para qué? Vamos a ver Veamos Yangus Yangus está aquí Medio muerto Tío Ah no Joder Que rápido se levanta Tío Yangus Venga Duérmete Tío Que voy a hacerle cosas malas A Jessica Venga Y tú eso no lo puedes ver ¿Vale? Que luego sueñas Tío No mires No mires Tío Jessica ¿Quieres jugar? Vale Bueno Nada Venga No nos deja ahí Hacer Cosas malas Travesuras Maldito Yangus Maldito Yangus Tío Bueno Vamos a ¿A dónde? Por aquí A ver Sí Vale Anda También está Trode Tío Y Angelo A ver Hola ¿Me llamabas? ¿Qué quieres? Ah Ahí estás Me confío Que bien Sí He dormido Vamos Cojonadamente bien King Trode Ha explicado Todo Me lo siento Por haber dudado Dormagus Es la verdad Culpa En el nombre De la Debemos Estregar A Esa Diabolica Vale Nos está diciendo Que Dolmagus Es el verdadero culpable Como si no lo supiéramos Tío En serio En serio Tío Igual se piensan Que somos nosotros ¿No? Otra vez Joder A ver ¿Qué te preguntas? De acuerdo De acuerdo a lo que el King Trode Me dice Sí Así es Así es Tengo un propósito Tengo un propósito Tengo que a mi hermano Angelo Te acompañarte en tu quest Oh Sí ¿Por qué no? Vale Uno más Sí Bróder Pensaba que Dije que no Tienes un 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 Toma ya Vaya corta la metido Tío Angelo Tú eres el único Que podemos Spare En el Un 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 Venga Decidido Angelo Te vienes con nosotros No se hable más Sí Desde luego Estoy Uselo No 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 Entiende Entiende Que esa es un Inútil Tío Pues yo No Eso es Ahí está Ese es el Espíritu Ese es el Espíritu Amigo La actitud Muy bien Venga Si te matan Por el camino No es nuestra Culpa Vale Es porque Es un Inútil Este es el Mapa del mundo Si Si Tío Y aunque No Atrapemos Adolmavus Igualmente Joder Vamos Cojonadamente Bueno Tío Porque sin Mapa Estábamos Más Perdidos Y un Burro En un Garaje Tío Me Me cago En todo Vale Wow Joder Tío Wow Que regalazo Nos ha hecho Tío El Mapamundi Mapita Que bien Tío Vale A ver Un libro Esquito Por el Abad Que en paz Descanse Hace muchos Siglos Un grupo De grandes Sabios Recorrió La tierra Haciendo Todos ellos De guías Y mentores Para las Gentes Del mundo Según la leyenda Cada uno De estos Grandes Sabios Se va A un Atuendo Llamado Anda Túnica De sabio Esto Vale Sabéis lo que va a pasar ahora Verdad Receta Al canto Para el pote Chicos Seguramente Míralo Sí Venga Dámela ya Tío La receta Estaba claro What Una prenda Mágica Más Birrete De sabio ¿Qué coño Es ese Tío Qué mierda Es eso Ey Esta receta Está mal Sí Es verdad El boomerang Es la hostia Que por cierto Hablando de esto Chicos Tenemos un Un boomerang Pendiente Para crear El boomerang Reforzado A ver Y casualmente Es esta receta Míralo Es esta Boomerang Algo puntiagudo Algo puntiagudo O sea El clavo de hierro Tío No lo dice Porque son así de guays Estas recetas Quieren que nos comamos Un poco la cabeza Pensando en qué cojones Puede ser eso Pero sí Es el clavo de hierro Y ambos ingredientes Están aquí en el inventario Así que Se puede crear Con lo cual Vamos a ello Chicos El clavo está aquí Y el boomerang también Vamos a meter el pote No sé si tenemos algo dentro De la olla Que va a ser que no ¿Verdad? No Venga pues Destapamos la tapadera Y adentro Vamos a ver Un clavito por aquí Y Boomerang ¿Dónde estás? Ah Lo tiene Riku creo Sí Aquí está Vale Recetas Vale Aquí están las recetas Anteriormente pensaba yo que no Que las recetas se podía leer Pero no se podía luego Otra vez Volver a A leerlas Pero sí Parece que sí No me di cuenta realmente de esto ¿No? Que se puede aquí Echar un vistazo A todo lo que cogemos Todo lo que creamos Como veis El mumerang El látigo La túnica del sabio Casco de piedra Y demás Esto es lo que no tenemos Anda mira Esto se puede hacer Falta de bandido Más pañuelo Vale Bueno de momento Así lo dejamos Venga Creando aquí el El super mega boomerang Reforzado Vamos allá Vale Más tarde Bueno pues Qué remedio Muy bien pues Vámonos de aquí chicos Que ya no hay mucho más Que hacer Por abajo Será ¿No? A ver Por aquí Vale A ver ahora Qué hacemos Con este querido mapa Porque hay un montón De cosas que Visitar tío Joder Tenemos Fijaos Ahora que tenemos el mapa Podemos encontrar Más fácilmente A los monstruos conocidos Que están por esta región Tenemos los cofres Pendientes Que alguno Seguramente eso nos ha pasado Pero Ahora con el mapa Se pueden coger A ver por aquí no es Qué mierda tío Es por la otra parte Joder En fin De este capítulo Pues seguramente No vamos a continuar Con la historia Vale Vamos a centrarnos Más en Recorrer el La región De este De esta zona En busca de estos cofres Y estos monstruos Vale Y así luego pues El equipo Lo va a agradecer En futuros episodios Con todo lo que vayamos Cogiendo Y matando por ahí ¿Vale? Así que Por aquí Sí Perfecto Vale A ver Porque aquí seguramente Hay algo Mira Tenemos aquí Barriles Mira Un frasco De agua bendita Perfecto A ver Seguro Por aquí Tenemos más cosas Mira 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 Jarras A ver Oh Mini medalla Joder A ver Cuantas tenemos A ver Ocho Toma ya Y subiendo Y subiendo 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 Ya sabéis Lo comenté Si no voy mal Para que son estas medallas Chicos Para intercambiar objetos Con alguien Que todavía no conocemos Pero que Bueno Conoceremos En futuros episodios Y bastante pronto además Porque ese tipo se encontraba Muy cerca de aquí En una ciudad Que por ahora Pues no hemos visitado Pero La visitaremos A ver Por aquí tampoco es Tío Joder Me pierdo Tío Enseguida Por aquí Vale Mira Nos está esperando Nuestro nuevo compi Angelo Hola No te preocupes Vale O sea Por voluntad propia Muy bien Así me gusta Que es como tu padre A mí Ese jester Dulmegus No puede salir De esto Este lugar Seré feliz De escapar Y en cualquier modo Te prometí ¿No? Dije Te recompensas Por ayudarte Así Jessica De ahora Te protegeré No me voy a dejar De tu hijo Considera Tu Personal Guida Vale ¿Y por qué solamente Le vas a proteger a ella? Vamos a ver Explícamelo Marcelo Perdón Angelo Por favor Que no lo entiendo Tío No lo entendemos ¿Verdad? Se nota claramente Que quiere ligar Tío Y no sabe Que le hacer Para Si tío Por favor Sigue soñando Gracias Date una vuelta Tío Y peínate Vale Me da a mi que con ese tipo Vamos a pasarlo bien Con él y con Jessica Ya veis Venga Vámonos A ver Vamos a echarle un vistazo A sus estadísticas A ver A ver Qué atributos Tiene Qué Destrezas A ver Tenemos esto Ataque 54 Joder Pues tiene buena Buena fuerza Ataque 54 Tío Vale A ver Magias Tenemos Minicuración Perfecto Y esto Teleregreso Igual que Riku Nivel 12 Vale No está mal Bueno Atributos A ver Si comparamos Si comparamos con el resto Vemos que Bueno Yankus es que ya se pasa Del límite Yankus está aquí Está muy chetado Pero sí Se puede decir que Entre Angelo y Riku Pues hay mucha diferencia Realmente ¿No? Parece La experiencia Eso sí Porque Es casi el triple de experiencia Tío Lo que tenemos con Riku Que de Grand Angelo Joder Vale Vemos que maneja Espadas Arcos Bastones Sin armas Y carisma Vale Espadas igual que Riku ¿No? A ver Si Arcos Y sin armas Bueno Sería más bien Arcos y carisma Porque bastones Podemos Con Jessica Y ya está Y bueno Eso de De carisma Pues es Es nuevo para nosotros Vale Y sin armas Pues los tienen todos Como veis Los cuatro Pero bueno Ahora La pregunta clave ¿Qué convendría subirle? Cuando suba a nivel Las destrezas Pues Yo diría que Espadas Bastones Y carisma Por ahora Chicos Arcos Eh No sé yo ¿Hasta qué punto convendría? Porque claro A ver Este tipo maneja arcos ¿Verdad? Arcos y espadas Por ahora Vale Vale Pues Yo que vosotros Subiría Espadas Bastones Y carisma Cuando suba a nivel Los puntos ya Pues bueno Depende de vosotros Si queréis primero espadas Luego bastones Y carisma O primero bastones En fin Como sea ¿No? Pero si Esas tres destrezas Serían conveniente Subirlas cuanto antes Chicos Pero bueno En fin A ver Mapamundi No espera Vamos a ver Vamos a guardar Primero Pues mira Vas a Leerme el diario Y vas a Guardarme la partida Venga Si no Si no guardamos ahora Malo Venga Vale Gracias ¿Quieres continuar? Si quiero continuar Venga Hasta luego Que te cunda Vamos a ver Mapita Vale Joder Mucho mejor ¿Verdad? Madre mía tío ¿Cómo se puede hacer esto Para acercar la vista? A ver Un momento Ahora Ahí Ahí Vale Perfecto Así Así está mejor Ubicado el mapa ¿Verdad? Vale Los puntos rojos Es supuestamente Donde ahora tenemos que ir Si no voy mal Y el punto azul No sé que es O al revés El punto azul Es donde ya hemos estado Y el punto rojo Es donde tenemos que ir O al revés Es que no me aclaro tío A ver un momento Espérate Porque hay más Más puntos rojos ¿No? En otra región Pero Vale A ver un momento Vamos a hacer lo siguiente Chicos Vamos a dar media vuelta Vamos a volver Como os he dicho antes Lo primero Abadía en ruinas Para coger Las cosas Que nos hemos dejado Anteriormente ¿No? Venga Con el hielo Aquí Vale Venga Adentro A ver A ver Acordémonos Que esto es importante Que aquí se podía subir un nivel Chicos Con los glimos metálicos Acordaros Que esto Podíamos hacer Aquí una Una pequeña Una pequeña pausa Aquí dentro Matando a estos glimos Que nos estaban Un porrón de experiencia Para su nivel ¿No? A ver si De camino a los cofres O a los objetos Que nos hemos dejado Sale alguno Vamos allá A ver Angelo Vamos a ver Que puedo hacer contigo Tío Tu primer ataque Que va a ser un simple golpe ¿No? Porque no Ah no Mira Tenemos esto Mini tornado A los cuatro Vale No está mal ¿Verdad? Joder Por lo menos Podemos ahí Atacar con él A enemigos múltiples Toma ya Esa habilidad Es cojonuda Hacha del mal Tío No gasta premia Encima ataca Enemigos múltiples Joder Con yangus Tío Perfecto A ver Os preguntaréis ¿Dónde están los cofres? Porque ahora mismo No lo sé ni yo Pero Vamos a probar A bajar más Por aquí Un limo Por favor No Esta mierda no Tío Joder Esho No 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 Esho Este Su Vale A ver Mapita, a ver Por aquí creo que no hay nada A ver, por aquí ¿A quién llamas, tío? Una medusa Una puta medusa, tío Pues venga Al mar de cabeza otra vez Toma ya A ver, ¿qué te he parado? Me parece que aquí es donde nos hemos dejado cosas Chicos, aquí Aquí, aquí En esta planta Por aquí Vamos a mirar bien Porque A ver Mira Esta puerta ¿Qué cojones? No la llegamos a abrir, ¿verdad? No Pues va a ser que no Mira, aquí tenemos jarras Míralo Objetos Estos son Bueno Oro Quien dice objetos dice oro Pero bueno Hay más Más jarrones En la otra puerta que está al fondo Segurante Hay algo más Vale, a ver Más jarrones 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 Vale, a ver Por aquí Hay otra puerta, ¿verdad? Sí ¿Verdad que sí? Mira, un armario Con tres Barriles A ver qué Sacamos Minimedalla Mira Un objeto bastante importante Un trozo de musgo Aquí dentro A ver Hola ¿Quién se esconde aquí? Nadie Y no me extraña Que no haya nadie, tío Porque Esconderse aquí Es de locos, tío Vale A ver Por aquí, ¿no? Sí Joder, tío Última ataca primero Joder, puto zombie Vale Vale A ver Aquí, en este punto Nos enfrentamos con el jefe Mira, hay un armario ahí Y otro ahí Mira Esto No sé si llegamos a abrirlo A ver Este no tiene nada Y el otro Dime que sí, por favor Que tenga algo Mira Falta de bandido Vale A ver ¿Qué tenemos? Es esto, vale Defensa 5 Tenemos 2 Vale Realmente, como veis No sirve mucho Pero si los combinamos Con el pote Como ustedes saben Pues salen Cosas guays A ver Vale, creo que ya no hay nada más Chicos Porque por aquí ya se salía de aquí Así que vamos a volver Venga A ver Vamos a volver Con la telehuida Vale Vamos a ver Pues ¿Qué os parece? Si ahora Antes de cortar el episodio Dejamos creado el boomerang Chicos, ¿no? Y así ya en el siguiente Pues Tenemos este arma ya Para nosotros Vamos a ir a A ver Villaboba Venga Andamos un poquito A que el pote cueza por ahí Que salga la mezcla Y listo Y lo dejamos hecho Vale A ver lo que tarda, ¿no? En En crearse Mira Joder Antes lo digo Antes salta, tío Gracias Gracias Gracias, querido pote A ver que me Que me sacas Wow Vale Estupendo No sé cuánta potencia Tiene esto Pero tenía bastante más Que el boomerang Normal y corriente A ver De hecho, fijaros No sube más Aún más Del ataque 72 Joder, qué bueno, tío Pues sí ¿Por qué no? Equipar A ver Vale No está mal, ¿no? Le sienta bien Joder, tío Estupendo Vale, pues Vamos a buscar la posada Ya que estamos aquí Pues cortamos en este En este punto La posada Donde cojones estaba, tío A ver La posada O la iglesia Para acá Aquí dentro Vale Bueno En el siguiente capítulo Pues Si me gustaría recorrer El Esta zona, ¿no? Es decir El Ascanta Si no me mal La región de Ascanta Chicos Que es la siguiente parte Que nos toca La ciudad de Ascanta Pero La región Es decir Explorar el mapa Donde está esta Esta ciudad Pues si vendría Bastante bien Explorarla Porque se sacan cosas Útiles, ¿no? Así que seguramente Es lo que Lo que hagamos Chicos Vale Con lo cual Bueno Pues Si os ha gustado este capítulo Ha estado bien La verdad Dentro de lo que cabe Con sus tragedias Sus cosas Pero ha estado bien Vamos a guardar aquí Bueno, pues Comentarlo Chicos A ver qué os ha parecido Vale Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Un placer seguir con este RPG Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima